Listo chicos, estoy de regreso para nuestra clase de español El día de hoy nos toca ver letra nueva Que es la letra ñ de piña Y la tenemos en cursiva y la tenemos en script Su sonido es ñ, ñ, ñ Y recuerden que la vamos a juntar con nuestros cinco vocales A, E, I, O, U Entonces ahorita vamos a ver como suena Antes de empezar pues vamos a cantar nuestra canción Se llama Witsi Witsi Araña Recuerden que utilizamos estos dos deditos como si fueran pistolitas Y hay que irlos meneando para que vayan subiendo Estas dos pistolitas y dice así Witsi Witsi Araña sube a su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y Witsi Witsi Araña otra vez subió y se cayó Una vez más Pero hagan el movimiento Aquí miren el bordón con el que indica El pulgar con el que indica Witsi Witsi Araña subió a su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y Witsi 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 Araña otra vez subió Y se cayó Muy bien Letra ñ en script Mayúscula con rojo Minúscula con lápiz de piña Piña Y aquí la tenemos en cursiva Mayúscula con rojo Minúscula con lápiz Su sonido ñ, 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 ñ Como les dije Lo vamos a hacer con nuestras cinco vocales A, E, I, O, U Esta letra ñ No la vamos a encontrar Encontrar casi al principio Más bien No la vamos a encontrar al principio La podemos encontrar En sílaba al final O en medio De la palabra Al principio no Solamente para dos animalitos Que tenemos Que es el ñu Y ñandú Ñu Sí Es un animal de cuatro patas Con mucho Con mucho pelaje Sí Y el ñandú Es de la especie Como de las avestruces Pero son diferentes Ñu Y ñandú Son los únicos animales Pero no tenemos Nombre Con el que iniciemos La letra ñ Sí No hay nombre Recuerden que podemos encontrar Muchas palabras Las que les traje yo en esta ocasión son Piñata Moño Araña Y muñeca Muñeca Si se pican Si se pican No hay ninguna Que inicie Llevan la letra ñ En sílaba Así Ña Ña Ño Ña Y ñe Como les decía yo La pueden llevar En sílaba al final O en medio De la palabra ¿Sí? Piña Piñata Moño Araña Muñeca Uña ¿Sí? Y muchas más Recuerden Que estamos con nuestro proceso de lectura Entonces Hoy Vamos a elegir Un libro nuevo O si no hemos terminado De la semana pasada Continuamos con ese Recuerden que es importante Estar leyendo Cinco o diez minutitos Al día Pero es importante Miren Este dice ¿Para qué sirven Las vacunas? Guau Es muy interesante Ahorita que estamos En esto de la Contingencia Estaría bien ¿Para qué sirven Las vacunas? Y ya saben Que podemos leer Una O dos Ojitas ¿Sí? Miren Esta ya traigo Un poquito más De letras Entonces tal vez Una un día Otro otro día Dependiendo Cómo se Organicen Ustedes Pero lo importante Es leer 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 Todos los días ¿Sí? Y nos vamos a ir A nuestro Cuaderno de Grafomotricidad Vamos a buscar Nuestra hojita Que corresponde Aquí la tenemos Letra Ñ Mayúscula Letra Ñ Minúscula Y aquí vamos a poner Lunes Veinticinco de Enero De Dos mil Veintiuno Y vamos a remarcar Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Importante Minear todo brazo Antebrazo Muñeca No apretar deditos Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ¿Sí? Varias veces Varias veces Y nos vamos a ir A la Cursiva Lo mismo Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Que no se les olvide Aquí la rayita arriba Ñ Ñ Minúscula Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Sí Varias Varias veces Si se pican Lleva una rayita Arriba Aquí lo pueden hacer De dos formas Pueden ponerla Como está aquí Como viborita O Una rayita arriba Para que no se les complique Es lo mismo No hay ningún problema Lo importante es saber Identificar Que esta es la letra Ñ ¿Sí? Y esas son las actividades Del día de hoy En nuestra clase de español Les mando un fuerte abrazo Cuídense mucho Y espero verlos mañana ¿Sí? Adiós chicos Adiós chicos Adiós chicos Gracias.